Con los brazos, amigos, que ando Ya no estamos perdiendo, dime por qué te quedo Sigo buscando a ti la noche, como con el peleo No somos todas complicadas, ahorita tengo un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Si estás conmigo, y yo no quiero hacerme su mamá Te sientes rara si le dices este amor Y hago dos días que hay no te amo, creo que vamos a dar No me dices nada, no es cuando se abre la mañana Porque eso te quiere indicar, a su lado te sirve esa tarde Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé Y yo no te odie que una vez, pero no se da un bebé No te pida un lugar, ni que me llegues a mí Ni que me digas que regreses, porque soltas tu ruido Si nunca se trata de mí, la carta sea tu favor Que sigan conmigo en tu sueño, ayúdte En el caso subió mi story, pa' irme a una tensión Y lo que no quiero verte, como trata el montón De cada que estemos juntos, y esto no me va a ir Pa' que no te estoy peleando En el caso subió mi story, pa' irme a una tensión Y lo que no quiero verte, como trata el montón De cada que estemos juntos, y esto no me va a ir Pa' que no te estoy peleando Si estás tan, y yo no quiero estar más sumando Te siento en relación en que se te amó Y a dos días que yo no te amo, creo que la mensaje no me dice na' No digo que no solo en la mañana No digo que te quiero el indicado A su lado te sigues atado Te deseo No digo que te quiero el indicado No, no, no me di ya nada Hoy junto a la mañana Hoy veo el suelo que era el indicado No es un lobo que soy desatado Hoy veo el suelo que no me di ya nada Hoy veo el suelo que era el indicado Hoy veo el suelo que era el indicado Hoy veo el suelo que era el indicado